Compré tres coronas para regalar Compré tres coronas para regalar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Del precio de ellas no hay nada que hablar Del precio de ellas no hay nada que hablar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Compré tres coronas para regalar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Al lejano oriente las mandé a buscar Al lejano oriente las mandé a buscar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Compré tres coronas para regalar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Compré tres coronas para regalar Compré tres coronas para regalar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Esa linda prenda, esa linda prenda Esa linda prenda le quiero obsequiar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Compré tres coronas para regalar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Compré tres coronas para regalar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Compré tres coronas para regalar Una pa' del chorro, otra pa' gastar Y la que me queda pa' el ribaltazar Los dos 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 Llega noviembre y diciembre, meses de la tradición Fecha de matar el pavo y sacrificar el lechón Fecha de matar el pavo y sacrificar el lechón Llega noviembre y diciembre, meses de la tradición Fecha de matar el pavo y sacrificar el lechón La mesa está preparada, esperando la ocasión Que sirvan lechón y pago para la celebración Mi cuarro bien afinado, yo sacaré del rincón Porque noviembre y diciembre son mesas de tradición Llega noviembre y diciembre, mesas de la tradición Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Se forma la algarabía y se saca el parrandón Y a cualquiera que disirve este ofrece palo de ron Las morcillas y pasteles se consumen a montón Porque noviembre y diciembre son mesas de tradición Llega noviembre y diciembre, mesas de la tradición Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Llega noviembre y diciembre, mesas de la tradición Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Comadre ponga el coquito, que yo llevaré el turrón El compé con los pasteles y del pitorro el galón Tenemos a colosinas, formemos el vacilón Porque noviembre y diciembre son mesas de tradición Llega noviembre y diciembre, mesas de la tradición Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Se come el arroz con dulce y nos tomamos el ron Se baila en la marquesina y se baila en el balcón Se ven las chicas preciosas luciendo su pantalón Porque noviembre y diciembre son mesas de tradición Llega noviembre y diciembre, mesas de la tradición Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón Pensa de matar el pavo y sacrificar el lechón ¡Gracias!